Hello, hello, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Y como pueden ver, en esta ocasión les quiero compartir este rico y delicioso pie de manzana. Aquí tenemos los ingredientes, los cuales ya saben que les voy a dejar aquí abajo en cajita de descripción. En esta ocasión voy a estarlo haciendo con batidora, pero recuerden que tengo un video de pie de piña donde lo estoy haciendo a mano. Y de hecho a mí me gusta más cómo queda la masa a mano, pero a veces uno anda deprisa, lo que sea, y pues para eso están las batidoras. Así es que vamos a poner todos nuestros ingredientes en la batidora. No olviden que la mantequilla debe ser fría y cortada en cuadritos para que agarre una mejor consistencia a nuestra masa. Una vez que pongamos todos los ingredientes en nuestro bol, vamos a llevarlo a batir solamente de 1 a 2 minutos, solamente que se integren bien nuestros ingredientes. Así es como debe de quedar la masa, luego luego se puede sentir la consistencia. La verdad está lista, ya no necesita amasarse, pero yo la voy a poner en la mesa de trabajo solamente para darle una amasadita muy leve y dividirla en dos para ponerla en el refrigerador por unos 20 o 30 minutos. La vamos a dividir y la ponemos en bolsas plásticas o en papel plástico, el que usan en la cocina. ¡Charán! Así es como me quedó listo. Lo voy a meter al refrigerador y mientras tanto voy a ponerme a hacer mi relleno de manzana. Vamos a estar usando azúcar morena, canela, mantequilla y también manzanas verdes. Voy a poner la mantequilla y el azúcar en la alumbre, alumbre muy bajita. Mientras voy a limpiar mis manzanas y ya que queden bien listas, vamos a integrarlo. Y bueno, ya está listo todo. Así es que a la manzana le vamos a estar poniendo dos cucharadas de fécula de maíz. Lo que viene siendo maicena. Y también le vamos a poner canela. Aquí no les quiero dar medidas. La canela pónganle al gusto. Recuerden que esto le da sabor a nuestro pie. Vamos a mover muy bien y una vez que ya esté bien mezclada la manzana, la vamos a poner dentro de la cacerolita con el azúcar. No olviden ponerle su toque de limón. Yo le voy a poner un limón pequeñito o dos o medio limón grande. A ver si no las confundo porque luego le cantinfleo. Cualquier duda que tengan, ya saben, no olviden dejarme aquí su comentario. Yo con gusto les voy a contestar. Vamos a integrar muy bien y listo. Mi masa ya está lista. Así es que vamos a extender. Yo voy a estar usando un molde para pie. Háganse de sus cositas poco a poco. Váyanse comprando un moldecito para que vayan teniendo sus cosas para que ya no se les haga difícil hacer sus postres o sus recetas. Este es el que yo voy a estar usando. De verdad que ya tengo mucho tiempo con él y solamente he hecho como tres veces pie. Vamos a cortar muy bien las orillas. De modo a que quede bien formadita nuestra capa de masa o de pan. Y bueno, así es como quedó. Así es que llegó la hora de rellenar. Vamos a ponerle las manzanas. Como les comenté, ustedes las pueden zancochar. Yo las puse así en crudo que se me cocinen en el horno. No se olviden siempre tener su horno precalentado. Pero este pie yo cuando ya está armado lo dejo en el refri unos 20 o 30 minutos antes de meterlo a hornear. Así es que en cuanto lo metan al refri pueden prender su horno para que se empiece a precalentar. Puro antojo, puro antojo. Ya solamente le vamos a poner lo que vienen siendo las líneas. Esta receta que yo hice del pie la verdad me gustó mucho. La masa está manejable. Sí, sí me gustó. Así es que espero que les guste y que la hagan también. Lo que sí de repente como que se me olvida cómo se tiene que trenzar. Tiene uno tantas cosas en la cabeza que de repente digo, ¡Ah, caray, caray! ¿Cómo es que era aquí el trenzado? Pero ahí vamos haciéndole a la inteligencia. Ahora sí que la idea es esa. Vamos a barnizar con huevo. Y ojo mucho ojo, en este video no le puse azúcar arriba del huevo. Se me olvidó. Se me chispoteó. Así es que después del huevo pónganle azúcar a su pie. Métanlo a refrigerar 20 minutos o 30 minutos. Y después lo meten al horno 350 grados por 40 minutos. Aquí en descripción les voy a dejar cuánto tiempo lo metí al horno, ¿ok? Porque luego se me va el rollo. Aquí le voy a poner simplemente unos corazones de la misma masa. Ya ustedes pueden jugar con su masa. Pueden ponerle lo que ustedes gusten. Y listo. Lo dejé en el horno 350 grados por 50 minutos. Pónganlo de 40 a 50 minutos dependiendo del horno de cada persona. Recuerden que no todos los hornos calientan igual, ¿ok? Así es que aquí arriba no me gustó tanto cómo quedó porque no le puse azúcar para que quedara bien doradito. Pero en fin. Vamos a desmoldar. Ponemos en un plato y ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ, yummy, yummy. La verdad huele súper rico. Se ve súper antojable. Y pues, ¿qué les puedo decir yo? Vamos a partirlo. Miren, así es como queda. A mí me encanta la repostería. Amo la repostería. No tengo mucho tiempo para dedicarme 100% a esto. Pero créanme que cada cosa que hago la hago con mucho, mucho amor. Así es que vamos a darle crán al alacrán. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No se olvide suscribirse, compartir. Y pues, regálenme su like que eso me ayuda mucho a que otras personas puedan ver mis videos. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Yo, me. Bye, bye.